Ram BTS es una de las mejores canciones del álbum de antología Proof de BTS. Cuando el álbum se lanzó en junio de este año, Ram BTS se convirtió rápidamente en la canción favorita de todos. Tanto es así que BTS Army se preguntaría si alguna vez tendrían una actuación o una coreografía de Ram BTS, al igual que For Youth y Jet, Stukom, que también formaron parte de Proof. BTS había actuado Jet, Stukom y For Youth en varios programas de variedades de Corea del Sur y BTS Army estaban esperando la actuación de Ram BTS que obtuvieron en el concierto de Busan. Y la coreografía es la comidilla del pueblo Army. Un niño pequeño hizo una versión de baile de Ram BTS y los Bangtan Boys necesitan detenerse y verlo, de verdad. Un niño hace la coreografía de Ram BTS y gana corazones. Un vídeo de un niño pequeño se está volviendo viral y es la comidilla de la ciudad de Twitter y Hollywood News. Se le ve interpretando la compleja coreografía Ram BTS interpretada por los Bangtan Boys, RM, Jin, Suga, Jho, Skimin, Taejung y Jung, Skook. El niño pequeño ha dominado también los movimientos y rezuma tanto estilo que parece que está borracho con las energías de los Bangtanis del concierto Jet, Stukom Busan. El botín con el que realiza Ram BTS se ve sin esfuerzo y muy fácil. Y alguien necesita enviar este vídeo a los Bangtan Boys lo antes posible. Mira un baile de niños pequeños en Ram BTS aquí, la parte de Jung, Skook en Ram BTS es un gran éxito. Fue la primera vez que los miembros de BTS interpretaron Ram BTS en el concierto Jet, Stukom Busan. Fue la gran tendencia durante varios días. Afortunadamente, la coreografía y la actuación se compartieron en el canal de YouTube de Bangtan TV. ARMY ahora ve la presentación todos los días. La porción de Jung, Skook, la pieza central es la parte más reproducida en el vídeo. ARMY ahora ve la presentación todos los días.